Hola Jesús, llega tu día porque es Navidad, ¿cómo estás? Tú eres del día 25, vamos a ver Que yo no sé nada de matemática, que me da igual Venga, cosa que sabéis, queráis o no ¿El hada de rectángulo cómo es? Un rectángulo, ¿qué dimensiones tiene? No, eso es triángulo Entonces voy a poner aquí, hoja 2 Cambiar nombre, rectángulo Entonces, base, por ejemplo, ¿esta clase cuánto tiene? Yo qué sé, 10 metros de ancho y 6 de alto ¿Cuál es su área? Pues pongo igual Esta por esta ¿Podéis copiar la fórmula o no hace falta? Área de rectángulo Base por altura Es decir, A2 por B2 Ya está Ya está Venga, otra He puesto rectángulo, ahora voy a hacer triángulo Como el área de triángulo Base por altura Base por altura Área Entonces El área E Uy, que no he puesto los números Espera, espera Base por altura 2 por B2 Partido 2 Pimba Del tirón El área Si queréis Podéis poner aquí Lo he dicho Pon la figura Yo meto aquí un ¿Dónde está la figura? Aquí ¿Dónde están las figuras? Aquí Ahí tiene un rectángulo El triángulo Un triángulo El triángulo es base por altura partido 2 ¿La queréis copiar? Venga Copiarle al triángulo No va a hacer que se olvide ¿Cuál es la figura más bonita del mundo? La más perfecta Aparte de mi cara Un círculo Un círculo ¡Vamos! 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 Otra figura El rombo El rombo El rombo ¿Cómo? ¿Qué ha dicho de tú? El señor de todas las que? ¿Qué? ¿Dieta? Venga El rombo No el rambo El rambo es Rambo Es el infierno El rombo ¿Dónde está el rombo? ¿No hay rombo aquí o qué? Tiene caballera Ahí está Un rombo Dos rombo Y tus padres Te mandaban a la cama ¿Ahí? ¿Has recusado un tilting? Sí, ¿no? Qué triste Bueno Para saber El área De un rombo Hay que saber La diagonal mayor Diagonal mayor La diagonal menor Y quiero recordar No me hagáis mucho caso Que el área es Supone que mide El área es Diagonal mayor Por diagonal menor Partido 12 ¿Sí o no? No, no Partido 12 ¿Por qué? Porque si tú te fías Un rombo Ahí está No Es una A ver Como yo lo veo Es un rectángulo Que tú le quitas la mitad Le quitas estas cuatro esquinas Que es la mitad Entonces el área de rectángulo Partió 2 Igual que el triángulo Le quitas la mitad ¿Y la reina cuál es? ¿La qué? ¿Esto qué es? Un rombo La reina El círculo Para mí es el círculo No círculo 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 no Entonces Para el círculo Solo hace falta Un dato ¿Qué dato? ¿Qué dato? Tenemos una rueda ¿Cuánto mide radio De una rueda? ¿Cuánto mide radio De una bici? Nadie lo sabe ¿24 por...? ¿24 nomás? ¿25 de Chile? A mí me bajé poco ¿Eh? Es 24 por 1 Adiós Es que gana Algunas veces Con menos ¿Qué? Ya Algunas bicicletas Vienen con menos ¿Cómo lo hacían? ¿Qué? 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 A ver cuánto mide 66 26 pulgadas 559 milímetros Vamos a poner 60 centímetros El área es Pi Pero pi hay que ponerlo así Está copiado Ahí yo Pi Haber paréntesis Haber paréntesis Por Y ahora ¿Cómo lo preferís? Y con el gorrito Sin el gorrito Para hacer el amor Siempre con gorrito Pero esto Con gorrito Sin gorrito Es que ¿Qué hace gorrito? Porque hace radio al cuadrado El condón Ya está Ya está Ya está ¡Gracias!